...para sacar la licencia de conducir y si en algún momento ha pasado por alguna situación de violencia. Hola, buen día Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, preguntarte si esto que le pasó a Claudio Rímolo, lo que hace él es común en el gremio de taxistas primero. No, común no. Se ven escenas media fuertes, pero no a esto, no a este nivel. Pero, digamos, no deberían ser violentos los taxistas, digamos. No, no, para nada, no. No, pero bueno, son situaciones que ya te digo, a veces uno pierde el control, pero esto me parece demasiado. ¿Cómo fue el procedimiento tuyo a la hora de sacar el registro de conducir? Porque imagino que es profesional, que lleva antecedentes penales y un montón de cuestiones que este hombre debería haber hecho también. Claro, sí, sí, sí. O sea, me parece raro que tenga registro profesional porque necesitas justamente el registro de antecedentes que le dicen. Y si no lo tenés, yo tengo entendido que no te dan la licencia. ¿A cuánto lo tenés que renovar el registro? Cuatro años. Igual que cualquiera, digamos, no importa que sea profesional. Cuatro años. Y ahí es cuando te piden todo el tiempo los antecedentes penales. Totalmente, sí, así es. Decías fuera de cámara que te parecía que a este hombre quizás no tenía un registro profesional porque si no, no hubiera pasado que con causas del año 2002 esté todavía en la calle. Sí, sí, por eso te decía, me parece raro que tenga registro profesional. Tengo mis dudas. ¿Te atacó alguna vez algún taxista? No, no, no. ¿Entre gremios no se, entre taxistas no se agreden? Sí, se da, pero no, 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 no en mi caso. ¿Y pasajeros te ha pasado? Sí, 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 también, sí, sí. ¿Cuál es el más común, por ejemplo? Sí, colectivo bastante, es un gremio medio pesado, sí. ¿El tema del espacio, de si ponés la luz de giro, si te encierran? También, sí, influye, sí, sí, sí. ¿El pasajero que se enoja por el camino que elegís o la tarifa, te ha pasado también? No, no mucho, no, no. Trato de eso de disjadirlo, sacar conversación por otro lado, tratar de evitar un poco el tema, ¿no? ¿Cuál es tu pensamiento sobre Uber, por ejemplo? Ahora que ya que estamos hablando con vos, porque está bueno también hablar del tema. ¿Estás de acuerdo? ¿No te molesta? ¿Te da lo mismo? No, molestar molesta, porque si no es legal ni nos quita trabajo, realmente molesta. Pero no para ir rompiendo autos por la calle. No, no, eso no, nunca, no. ¿Y el tema de los tótems en Aeroparque? ¿Te parece buena la medida? ¿Estás un poco en desacuerdo con el valor? No, yo creo que está bien. Mientras el pasajero esté tranquilo y se arribemos para tomar taxi, es mejor, mejor. Bueno, gracias, Alejandro. No, por nada, buen día. Bueno, Alejandro, tan amablemente nos prestó tu declaración, porque es súper importante también saber que no todos los taxistas son locos o violentos o agresivos, como sí Claudio Rimo. Lo que en realidad lo que decimos es que, si bien es importante destacar que es taxista, lo más importante destacar es que está en la calle circulando con un registro aparentemente profesional y no está apto para conducir, no está apto para llevar pasajeros. Entonces, eso es lo que alarma, no es que uno está demonizando el gremio de los taxistas. Como les contaba, seguimos esperando que Claudio Rimo lo declare. Todavía no habrían ingresado todavía que le tomen la declaración indagatoria. Esto seguramente va a llevar más tiempo, pero me pareció pertinente hablar con alguien que se maneja, que trabaja de esto, que todos los días está en contacto con gente, con pasajeros, y que no hay que naturalizar la violencia, digamos, no está bien. Él no está de acuerdo con Uber, pero no va a prender fuego a autos. Sí, entonces también es eso, la tolerancia, ¿no? A nivel social, la tolerancia es lo que hoy en día está en peligro, ¿no? Tal cual, y va más allá de los taxistas, colectiveros, conductores particulares, conductores de transportes escolares. Y todos ellos, en realidad, deberían aprender, deberíamos aprender, porque todos, todos hemos cometido alguna vez alguna torpeza al manejar. Y al cometerla, tener la, no sé, bonomía de decir, perdón, me equivoqué, ¿tanto cuesta decir eso?